le han querido hacer de todo lo han querido sacar de la escena política de cualquier manera al expresidente de los estados unidos a nuestro titán patriota lo han tratado de mentiroso lo han tratado de que hace fraudes han tratado de decir que lava que no paga impuestos han tratado a decir que hasta ex empleados de él han salido a hablar mentiras de él y pues obviamente pues donald trump tiene un límite como todas las personas tenemos un límite y pues ha dicho venga yo ya no quiero más esto vamos a tomar acción relacionada con el tema pero antes de contarte qué fue lo que hizo el expresidente el titán patriota quiero que me dejes en un comentario de qué ciudad de qué país de qué localidad te contactas con nosotros nos ves para nosotros poder estar enterados de qué es lo que a ti te gusta ver y nosotros poderte dar más contenido resulta que el expresidente demandó al fiscal general de nueva york este lunes o sea hoy en un intento por detener la investigación dicen los medios pero en realidad es porque ya está cansado de que le molesten la vida al titán patriota la demanda presentada en el tribunal federal en el norte del estado de new york afirma que leticia james de afiliación demócrata o sea de el partido contrario a donald trump está violando los derechos constitucionales de donald trump republicano con una investigación por motivos políticos su misión está guiada únicamente por la animalversación política y el deseo de hostigar intimidar y tomar represalias contra un ciudadano privado que ella ve como un oponente político se alegó es decir quieren sacarlo de la política como sea tú qué opinas de que quieran sacar a donald trump de la política se me hace algo ilógico a mí personalmente a ti tú qué opinas es ilógico que estén tratando de sacarlo o es justo según tu criterio que quieran sacar a donald trump y tan patriota de la política de los eeuu tiene miedo yo creo que sí nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá mi nombre es javier y chao